Un diluvio mundial produce una avalancha de agua que cae en cascada a través de los cañones de los rascacielos de Nueva York. Una inundación cataclísmica que arrasa con Asia. Y barre las grandes capitales de Europa. Desde el espacio, una imagen inimaginable. Un océano inmenso que cubre por completo todo el planeta. ¿Podría esa gran inundación ser parte de nuestro futuro? Las páginas de la Biblia están llenas de catástrofes. Un análisis más profundo revela una gran cantidad de catástrofes naturales que podrían haber inspirado los relatos bíblicos y que aún en el presente constituyen algunas de las amenazas más grandes a las que debemos enfrentarnos. La pregunta sigue siendo si volverán a producirse y cuándo lo harán. Son cosas que aún resuenan en el presente. Y en parte es porque la gente lee la Biblia como si estuviera en ella. Así que las catástrofes bíblicas aún tocan una cuerda sensible en la actualidad. Y la gente tal vez todavía tiene algo de temor. O quizás se pregunta si no podrían suceder nuevamente. Génesis capítulo 6 versículo 17 Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, perecerá. En el Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios crea todo el universo en seis días y lo destruye al cabo de diez páginas. Dios envía una inundación para castigar a la humanidad. No sólo por haberse vuelto corrupta, sino también malvada. Y básicamente comienza todo de nuevo. Quiere deshacerse de todos. Barrera a los humanos de raíz. Hace aproximadamente 7.000 años, se cree que una antigua inundación arrasó con la región del Mar Negro y cubrió cerca de 100.000 kilómetros de tierra. ¿Puede eso haber inspirado la historia de la ira de Dios mediante el agua? El Mar Negro se encuentra al norte de Turquía y se conecta con el Mediterráneo a través de un angosto canal de agua llamado Estrecho de Bósforo. Pero en 1998, dos geólogos sugirieron que ese canal no siempre existió. De acuerdo con esa hipótesis, hace cerca de 8.000 años, las aguas del Mediterráneo inundaron catastróficamente la cuenca del Mar Negro. Cuando finalmente se rompió la represa natural del Bósforo, los océanos de todo el mundo hicieron que ingresara agua dentro de la cuenca del Mar Negro. La hipótesis conocida como la inundación del Mar Negro propone que un volumen gigante de agua salada proveniente del Mediterráneo inundó el Mar Negro con resultados catastróficos. Para la gente que vivía en la cuenca del Mar Negro, fue una catástrofe que sólo pudieron interpretar como la furia divina. Puede haber sido similar a las cataratas del Niágara, pero quizás con una magnitud 20 veces mayor, dado el volumen de agua que debe fluir por esa zona para llenar la cuenca. En 2000, el oceanógrafo Dwight Coleman y su equipo comenzaron a investigar el fondo del Mar Negro en busca de evidencia de la inundación. Lo que vemos aquí por medio de un software de visualización es que podemos sobrevolar la zona y seguir el camino que el nivel del mar en aumento debió haber tomado al fluir al interior del Mar Negro. El canal producido por el agua salada revela la intensidad del diluvio. Es bastante claro que hay un canal muy profundo producido por el agua que fluye a través del fondo del Mar Negro. Eso indica que fluyó un volumen muy grande de agua a una velocidad también muy alta. Cuanto más veloz es la corriente, más devastadora es la inundación. Pero en última instancia, fue el descubrimiento de conchas de agua dulce en el agua salada del Mar Negro lo que ofreció una prueba concreta de la inundación. Hace 7400 años, crecían moluscos de agua dulce en el Mar Negro. Esta concha prueba que, en algún momento del pasado, el Mar Negro fue un lago de agua dulce. Y la concha de agua salada más antigua que encontramos tiene aproximadamente 6900 años. De modo que en algún momento durante ese lapso de 500 años se produjo este cambio. Este acontecimiento cataclísmico cambió el paisaje para siempre. Hoy es algo científico, pero en aquel momento fue algo aterrador. Pensamos que había tal vez miles de personas que vivían a orillas del Mar Negro en el momento de la inundación. Y toda esa gente se vio desplazada como resultado de ella. Para los agricultores primitivos que vivían a orillas del Mar Negro, antes de eso debe haber sido un espectáculo increíble. Les habrá parecido una inundación a escala mundial. Pero, ¿qué pudo hacer que las aguas del Mediterráneo subieran tan alto como para inundar el Mar Negro de agua dulce? Los científicos suponen que todo comenzó durante la última era de hielo. El mundo era muy diferente durante la última era de hielo. Había una capa de hielo como la de Groenlandia de unos 3 kilómetros de espesor que llegaba tan al sur como Chicago y Nueva York y se extendía a lo ancho del continente. Eso es mucho hielo. Pero hace unos 11.500 años la tierra comenzó a calentarse y los hielos derretidos necesitaban un lugar a donde ir. Obviamente, perdimos esa capa de hielo de Laurentine. Se derritió por completo. Toda esa agua fue a parar al océano y los océanos se elevaron unos cientos de metros. La masa de tierra que separaba al Mediterráneo del Mar Negro no pudo contener el agua excedente. Cuando se desató la presión, se transformó el mundo. Y ese suceso que cambió el mundo podría ocurrir nuevamente. Nuestros cambios climáticos se producen en un instante geológico. Las capas de hielo se derritan rápidamente. Las medimos con satélites que calculan la masa que pierden las enormes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. Y esas pérdidas de hielo parecen producirse cada vez más rápido. El hielo derretido podría hacer que los niveles del mar se eleven drásticamente una vez más. Recordemos que con solo un metro de elevación en el nivel del mar habría alrededor de 100 millones de evacuados en las zonas costeras. Lo cual alteraría no solo el lugar en el que vive la gente sino también el curso de las civilizaciones y las sociedades. Los expertos creen que una pérdida completa de las capas de hielo tanto de Groenlandia como de la Antártida elevaría el nivel del mar más de 60 metros. No existe fuerza natural que pueda derretir esa masa de la noche a la mañana. Pero si estas capas desaparecieran nuestro planeta se convertiría en un auténtico mundo acuático. Si llegamos al punto en el que se derritieran tanto Groenlandia como la Antártida estaríamos hablando de un lugar radicalmente diferente. Se parecería al escenario descrito por Al Gore con Nueva York borrado del mapa y toda la costa oriental reconfigurada. Todos viviendo en la costa que en algún momento fueron los montes Apalaches. Sería un mundo totalmente diferente. La Biblia dice que luego del diluvio universal Dios prometió no arrasar nunca más con la vida en la tierra. Pero hoy en día con una variedad de desastres cataclísmicos al acecho no podemos estar seguros de que no volverá a suceder de un modo u otro. Si solo algunas de las 10 plagas bíblicas cayeran en la actualidad sobre la tierra tal vez se vería así. Una marea color carmesí asalta las aguas que rodean Manhattan lo cual transforma el río este y el Hudson en afluentes de sangre. Las ranas se apoderan de la ciudad. En lo alto una nube densa y negra se cierne sobre los edificios. Enormes enjambres de langostas vuelan por la ciudad para devorar todo lo que puedan. ¿Cómo responderíamos a ese torrente de catástrofes desenvolviéndose sin control? El mundo moderno sigue sujeto a los mismos tipos de catástrofes que figuran en la Biblia. Aún tenemos plagas, terremotos y toda clase de tormentas enormes. Y todavía alteran mucho nuestra forma de vida. Pero si de repente un cataclismo tras otro bombardeara hoy el planeta que conocemos es difícil imaginar cómo lo resistiríamos. Por medio de las diez plagas Dios se propone destruir un imperio para liberar un pueblo. Los israelitas son esclavos de los egipcios y el Todopoderoso quiere que los liberen. Pero el faraón no está dispuesto a resignar la mano de obra gratuita. El faraón no está dispuesto a dejar ir a los israelitas por lo tanto esto se vuelve una contienda entre Dios y los egipcios por medio de las diez plagas. Y las plagas parecen ser cada vez peores y más destructivas. Éxodo capítulo 7 versículo 17 Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre y los peces que hay en el río morirán. Este herirá y tendrán asco los egipcios de beber el agua. Las escrituras dicen que con la primera plaga todo el agua se convierte en sangre de modo que no se trata solo del Nilo que por supuesto es un río importante para los egipcios sino de toda el agua potable. Pescados podridos un calor abrasador falta de agua dulce parece una película de terror pero esta calamidad no solo puede haber ocurrido en la antigüedad sino que también sucede hoy en día. Creo que al leer ese pasaje de la Biblia la mayoría de los que estudiamos este problema vemos una descripción muy correcta de una marea roja. La marea roja es una floración o explosión repentina de cierto tipo de algas que pueden producir compuestos neuroquímicos peligrosos. Don Anderson es uno de los científicos principales del Instituto Oceanográfico Woods Hole y uno de los expertos más importantes en mareas rojas. Cuando se produce uno de estos florecimientos puede ser algo espectacular el agua cambia de color puede salir un muy mal olor y el agua puede parecer sangre puede parecerse a una sopa de tomate así de roja. Varios efectos dominó y podría servir de explicación para la segunda plaga bíblica de ranas. Una severa floración de algas puede hacer que haya niveles extremadamente bajos de oxígeno en el agua lo cual la vuelve inhabitable para los seres vivos. Si hubiera una marea roja no sería inusual esperar que ciertos tipos de animales intentaran escaparse del agua dado el bajo nivel de oxígeno. No pueden nadar no pueden quedarse en el agua de modo que no es una locura suponer que luego de una gran marea roja las ranas no pudieran sobrevivir en esas condiciones y se dirigieran hacia la tierra. En la tierra murieron por disecación y por falta de provisión de alimentos. Sin ningún control sobre ellos era de esperar una enorme proliferación de todo tipo de insectos voladores y terrestres a lo largo de Egipto. Podemos afirmar que esas fueron la tercera y cuarta plaga. Los cadáveres en descomposición de las ranas y los peces atraen un inmenso enjambre de moscas que asola a los egipcios seguido de una enorme infestación de piojos. Recordemos que en una época en que la gente no contaba con los antibióticos modernos cuando alguien se infestaba con piojos las cicatrices podían producir infecciones que tal vez derivaran en enfermedades graves. Los humanos no son los únicos afectados. Los cadáveres en descomposición y los insectos voladores pueden transmitir bacterias letales y la quinta y sexta plaga hacen precisamente eso. De repente el ganado se enferma y muere. Tanto hombres como bestias sufren una aflicción de horribles forúnculos de pus. Aquí tenemos una explicación perfecta de cómo una se alimentó de la otra. Como un dominó. una plaga dio lugar a la otra y así hasta la décima. Hoy los antibióticos hacen que las enfermedades bacteriales se traten fácilmente. Pero los virus no tienen una cura tan rápida. Y como en los tiempos bíblicos el ganado se encuentra expuesto a epidemias mortíferas. puede tratarse del virus de la gripe que antes vivían las aves los cerdos u otros tipos de animales. Algunos de ellos evolucionaron y de repente pueden vivir también dentro de receptores humanos. Los recientes brotes de gripe aviar y porcina son advertencias que los humanos no deben pasar por alto. Algunos expertos en epidemias piensan que es casi inevitable que en algún momento vuelva a producirse algún tipo de gripe aviar y que ésta evolucione hasta radicarse en las personas en los seres humanos. Que se transmita mucho más fácilmente y que sea más o menos letal. Rodeado de pestilencia y muerte el pueblo egipcio está de rodillas pero aún así el faraón permanece inmutable con cuatro plagas aún por llegar el espiral de devastación está lejos de acabarse para los egipcios todo el imperio está expuesto pero hoy en día todo el planeta podría estar en peligro. Es probable que en muchos casos un desastre muy severo desate las posibilidades u ocasione desastres aún peores. La pregunta es ¿estamos preparados para las diez plagas en el presente? Creo que si se juntan las diez plagas son capaces de destruir toda una cultura podrían sepultarla bajo el agua. no hay carne peces ni agua para beber la séptima y octava plaga azota en el granero de Egipto una lluvia de granizo cae sobre los campos de trigo y un ejército de hambrientas langostas diezma todo lo que encuentra en su camino en la Biblia dice que fue la más grave de todas las plagas aunque no mató a demasiadas personas o animales pero lo que sí mató fue la esperanza de los egipcios de sobrevivir hoy nuestros graneros se encuentran amenazados por las temperaturas en aumento que causan más sequías y tormentas más intensas es muy difícil especificar cuáles serán los problemas que enfrentará la humanidad a raíz del aumento de las temperaturas pero lo que sí podemos decir es que el clima se volverá mucho más extraño la agricultura lo pasará mucho peor y estaremos en presencia de un mundo con más gente si sumamos todo eso tendremos una imagen bastante sombría de cualquier modo serán malas noticias para las cosechas y los agricultores un planeta más caliente también podría producir una plaga moderna creo que la sorpresa principal que traerá parejada el calentamiento global es un aumento de plagas el escarabajo de la corteza está asolando los bosques de Canadá vemos un aumento de la cantidad de mosquitos con todas las enfermedades que acarrean como la malaria y la fiebre del dengue son cosas que relacionamos con los países en vías de desarrollo pero con el calentamiento global la esfera en que pueden vivir esos mosquitos se expande en la biblia la novena plaga se transforma en el máximo despliegue del poder de dios el descenso de una oscuridad total sobre egipto imaginen la ansiedad que sentirían tal vez el sol nunca regrese que es lo que pasará ahora el granizo las tormentas y la oscuridad tal vez estuvieron relacionados algunos estudios recientes sugieren que aquellos prueban que la biblia registró uno de los mayores cataclismos del mundo antiguo a 800 kilómetros al norte de egipto se encuentra la isla griega de Santorini en el siglo 16 antes de cristo Santorini sufrió una de las explosiones volcánicas más grandes de los últimos 10 mil años fue más de 50 veces mayor que las erupciones del monte Santelena en 1980 ese fue el suceso más grande que se debe haber visto en la región del mediterráneo en toda la historia acaso los relatos de la explosión de Santorini se habrán ganado un lugar en la biblia una erupción volcánica tan grande formaría una columna de material en la atmósfera de 32 kilómetros de altura la gente vería una lluvia de ceniza desde el cielo y estaría oscuras porque la nube de polvo cubriría la luz solar recientemente se hallaron pruebas físicas de que las cenizas del volcán de Santorini llegaron hasta Egipto a 850 kilómetros de distancia la evidencia física consiste en capas de ceniza que se hallaron en un lago del delta del Nilo así sabemos que la ceniza recorrió todo ese camino hacia el este y cayó sobre esa región la erupción también podría explicar las devastadoras tormentas de granizo la ceniza volcánica en la atmósfera puede producir inestabilidad atmosférica precipitaciones o tormentas eléctricas y en esas tormentas también habría granizo en la actualidad uno de los famosos parques norteamericanos es una bomba de tiempo volcánica con 100 veces más poder explosivo que el de Santorini Yellowstone es un super volcán y produjo varias erupciones la última fue hace 600 mil años al observar su historia vemos que aproximadamente cada 600 mil años Yellowstone produce una enorme erupción volcánica uno podría decir que ya se venció el plazo para una erupción de esa magnitud en la caldera de Yellowstone si la caldera de Yellowstone entrara nuevamente en erupción si hoy viéramos ese tipo de super volcán estaríamos frente a un nivel de daños que abarcaría todo un continente la explosión de Santorini pudo haber matado a miles pero si explotara la caldera de 50 kilómetros de Yellowstone tal vez veríamos algo mucho peor la ceniza en la atmósfera sumiría a todo el planeta en un invierno apocalíptico la suma final de muertes podría alcanzar los mil millones en todo el mundo no es una cuestión de si el volcán volverá a erupcionar sino de cuando lo hará y no hay forma de evitarlo en la biblia lo que finalmente persuade al faraón de liberar a los israelitas no es la ruina de su imperio sino la muerte de su hijo primogénito la décima plaga mata a todos los primogénitos varones del imperio todas las familias estaban de luto fue ahí donde se vio el poder de esa plaga incluso esto puede haber sido el resultado de las plagas anteriores las lluvias de granizo y las langostas que destruyeron las cosechas tal vez obligaron a los egipcios a recurrir a los granos almacenados pero los granos pueden producir toxinas y humus letales cuando se almacenan bajo tierra el humus produjo un agente químico muy poderoso una molécula biológicamente activa que tiene el nombre de micotoxina esas micotoxinas en cantidades mínimas es decir unas pocas moléculas pueden matar humanos y animales bastante rápido y por lo general era a los primogénitos a quienes se alimentaba más había una tradición según la cual el mayor recibía porciones dobles así que ingirieron mayor cantidad que los otros hijos esa fue la razón por la que ellos murieron las plagas destruyeron al imperio parte por parte pero en otras partes de la biblia basta con un instante para destruir una ciudad y sus habitantes por desgracia lo mismo sucede en la actualidad una ciudad regida por el dinero en la que abundan los buenos momentos y la gente bella vive cada día como si fuera el último ahora imaginen que una sombra oscura desciende sobre los ángeles cenizas comienzan a caer desde arriba de repente el cielo se abre y se desata la ira de Dios millones de vidas se apagan en un instante sucedió en el pasado Génesis capítulo 19 versículos 24 y 25 entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra muchos intentaron ubicar estas famosas ciudades de pecado en un mapa en los años 70 unos arqueólogos excavaron en la actual Jordania y descubrieron dos ciudades abandonadas que pueden haber inspirado el relato bíblico alrededor de 1979 los arqueólogos sugirieron muy tentativamente que si hubiera una pizca de veracidad histórica en el relato de Sodoma y Gomorra quizás sería en las ruinas de Bavedra y en las ruinas de Numeira donde habría comenzado todo la ciudad amurallada de Bavedra en un momento se encontraba en una gran colina sobre la llanura del mar muerto todo lo que queda hoy son escombros pero el cementerio de la ciudad revela su importancia Mohamed Nayar es arqueólogo y ex director del departamento de antigüedades de Jordania el cementerio de Bavedra es enorme y no se excavaron todas las tumbas pero los investigadores llegaron a la conclusión de que hay en ese lugar al menos 20.000 sepulturas incluso hoy el paisaje está repleto de huesos humanos estos enormes cementerios son indicadores del tamaño de la población de la zona estamos hablando de una zona densamente poblada lo que es algo realmente increíble para la edad de bronce de Jordania Bavedra parece haber sido una ciudad bastante bastante grande probablemente con un par de miles de habitantes en apariencia Bavedra fue una ciudad bastante importante en su época una próspera civilización vivió aquí durante más de 600 años pero alrededor de 2350 antes de Cristo la puerta de la ciudad se cerró apresuradamente y esta quedó misteriosa y completamente abandonada nadie sabe por qué a sólo 13 kilómetros de allí la ciudad de Numeira también presenta evidencia de un abandono repentino pero aquí el motivo de la salida apresurada es claro vemos alrededor de 60 centímetros de depósitos de ceniza incluyendo algunas superficies producidas por el fuego y sabemos que esta densa capa de ceniza no pudo haberse producido por el uso doméstico del fuego probablemente haya sido un gran incendio al lado de la torre de la fortificación de la ciudad los arqueólogos hallaron más pruebas de la catástrofe restos humanos sin enterrar aquí estamos al lado de la torre se encontraron los esqueletos en esta zona y creemos que al colapsar la torre aplastó a esta gente quedaron cubiertos por escombros los huesos gravemente aplastados revelan la posible causa del incendio los antropólogos físicos examinaron los huesos la conclusión fue que los terremotos aplastaron a esta gente hace 4.500 años un terremoto devastador arrasó con Numeira las paredes y la torre de la fortificación colapsaron y se desató un enorme incendio ese no fue el primero ni el último de los terremotos que aterrorizaron a los pueblos que vivían al costado del mar muerto a diario en esta zona se producen pequeños terremotos y cerca de una vez por siglo ocurre uno grande el motivo por el cual esta zona es tan inestable en términos geológicos es que yace sobre una grieta entre dos placas tectónicas es decir dos grandes porciones de corteza terrestre en el mar muerto no es necesario buscar demasiado para incluir en la historia el fuego del infierno en la frase el fuego del infierno la parte del fuego es evidente la parte del infierno aparece por el azufre de modo que los que van juntos son el fuego y el azufre el azufre tanto en su estado sólido como en el gaseoso aparece naturalmente en la zona y es altamente inflamable cuando la biblia habla del fuego del infierno es exactamente esto lo que describe los antiguos habitantes de la zona conocían este tipo de mineral y es por eso que se menciona en la biblia hoy en día nuestras propias catástrofes podrían inspirar una nueva serie de leyendas escritas y si las predicciones son correctas algunas ciudades de california tendrán mucho que escribir un antiguo terremoto que destruye un paisaje y desata un incendio que arrasa con todo lo que está a la vista dos ciudades yacen en ruinas Bavedra y Numeira pueden haber inspirado el relato de Sodoma y Gomorra una de las historias de destrucción más famosas de la biblia Numeira hoy parece haber sido destruida antes que Bavedra esas ciudades no se destruyeron al mismo tiempo sin embargo si alrededor del año 1800 antes de Cristo alguna persona pasaba por el extremo sur del mar muerto veía las ruinas de Bavedra y Numeira siglos después de que hayan sido destruidas y le preguntaba a alguien ¿qué fue lo que sucedió aquí? la respuesta sería oh fue una ciudad muy pecadora y los dioses la destruyeron Numeira Numeira fue el hogar de cientos de personas antes de que un terremoto sellara su destino las tragedias de 2010 en Haití y Chile demuestran que los temblores modernos pueden poner a millones en peligro Dado que en el mundo de hoy tenemos centros urbanos mucho más densamente poblados que los de la antigüedad la escala de devastación sería casi inimaginable y excedería por mucho cualquier cosa que pudiera haber sucedido en los tiempos bíblicos la costa oeste de Estados Unidos debe prestar atención a las advertencias del pasado y del presente como en la región del mar muerto la costa de California se encuentra sobre una falla que separa dos enormes placas tectónicas la falla de San Andrés es una de las más activas en todo el mundo atraviesa San Diego Los Ángeles y San Francisco ambas placas están en movimiento la presión se acumula a medida que estas placas rozan una con otra y en ocasiones esa fuerza se libera repentinamente en forma de un espectacular terremoto existe un 99% de probabilidades de que en los próximos 30 años un terremoto de al menos 6.7 en la escala de Richter a Sote, California los geólogos concuerdan en que el sur de California con la famosa ciudad de Los Ángeles corre el mayor peligro el sur de California es una de las zonas más pobladas que hay en este país de hecho es la segunda zona más poblada alberga a más de 24 millones de personas el plazo calculado para que se produjera un inmenso temblor en esa región se venció hace aproximadamente 150 años y los resultados del próximo terremoto podrían ser desastrosos tenemos una enorme infraestructura de energía la luz y el agua están en constante flujo por nuestras ciudades por ejemplo un terremoto importante que rompiera las tuberías de gas y de agua de repente produciría enormes incendios e inundaciones que atravesarían las ciudades sigue siendo difícil predecir un terremoto e imposible impedirlo lo único que California puede hacer es esperar terremotos supervolcanes mega inundaciones si alguna de estas aterradoras catástrofes fuera a destruir el planeta tal vez pensaríamos que nuestros días están contados el último libro de la Biblia podría decirnos que esperar de verdad es muy difícil interpretar el libro del apocalipsis se trata de un sueño se trata de algo real de que se trata el apocalipsis es una profecía aterradora que hace que otras catástrofes bíblicas parezcan un paseo por el parque sobre las olas de esos horrores se encuentran los cuatro jinetes del apocalipsis la guerra la hambruna la pestilencia y la muerte asolan la tierra reina la oscuridad incluso las estrellas caen del cielo y es esa parte de la profecía lo que los astrofísicos sugieren que tomemos en serio en muchas religiones se habla de la caída de las estrellas del cielo quizá el único acontecimiento capaz de destruir toda la vida sobre la tierra esencial instantáneamente provenga del espacio exterior nuestro golpe final podría provenir del cielo literalmente el apocalipsis es el último libro de la biblia y muchos creen que también es un vistazo a lo que será el fin de nuestros días pero el apocalipsis también describe un futuro en el que el cielo se vuelve contra el planeta tierra apocalipsis capítulo 6 versículo 13 y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra hoy en día este pasaje conjura un gran número de amenazas reales existe la posibilidad de que choquen asteroides de que haya impactos de cometas que podrían destruir toda la vida sobre la tierra tal vez en cuestión de minutos podríamos enfrentar el mismo destino que los dinosaurios hace 65 millones de años un asteroide de 10 kilómetros de ancho chocó contra la península de Yucatán de México e hizo que se extinguieran la magnitud del cataclismo supera cualquier cosa que podamos imaginar como resultado ese gigante evento de extinción fue tan grave que parece haber acabado con aproximadamente la mitad de las especies de vida en la tierra si sucedió una vez es probable que vuelva a suceder apophis es un enorme asteroide tiene alrededor de 300 metros de ancho parecido al tamaño de un estadio de béisbol si ese objeto se estrellara contra el planeta tierra golpearía con la fuerza de aproximadamente 100.000 bombas de Hiroshima en 2029 apophis pasará lo suficientemente cerca como para que podamos verlo con binoculares el asteroide estará a unos 29.000 kilómetros una distancia más cercana que la de algunos de nuestros satélites en función de cómo circunde la tierra pasará nuevamente en 2036 y en ese momento no sabemos si chocará o no los cálculos de probabilidades recientes indican que la probabilidad de un impacto puede ser de una en 100.000 pero realmente no sabemos se trata de magia negra cuando hablamos de intentar predecir el trayecto preciso de un objeto capaz de acabar con un planeta otras amenazas del espacio exterior podrían poner en peligro no sólo la vida en la tierra sino el mismísimo planeta tierra algo que podría arrasar con la vida sobre el planeta tierra es una explosión de rayos gamma no sabríamos que se dirige hacia aquí porque la radiación de esas explosiones viaja a la velocidad de la luz un día podrías estar lavando la ropa o vistiéndote mirarías al cielo y verías unas bolas de fuego yendo hacia ti ni sabrías que sucedió no te daría advertencias de ningún tipo desde las primeras páginas del génesis hasta el final del apocalipsis la biblia expone un listado desalentador de potenciales sentencias de muerte para la humanidad pero aunque esquiváramos todas esas balas sobrenaturales quedaría una que no podríamos evitar la biblia dice polvo eres y al polvo volverás los físicos decimos venimos del polvo de estrellas y al polvo de estrellas volveremos dentro de 5 mil millones de años tendremos el último día agradable luego de eso el sol comenzará a expandirse enormemente y se volverá un gigante rojo el cielo se prenderá fuego uno mirará de horizonte a horizonte y verá que el sol ocupará todo el cielo tal vez debamos construir nuestra propia arca espacial partir hacia otros refugios una especie de monte ararat de un planeta en otro sistema solar es así que es una ambición cada edad de la humanidad deberá enfrentar un aluvión de catástrofes pero la búsqueda bíblica de una explicación en presencia de la tragedia es un deseo universal es algo que compartimos con nuestros ancestros y compartiremos con nuestros descendientes suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.